bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo con el deni hoy estaba esperando a las niñas y para cocinar unos bizcochitos hace un rato hice un vídeo en facebook y en todas las redes sociales que les gustan a ustedes bueno resulta que hoy les voy a mostrar un poquito lo que va quedando de la cocina maravillosa que estaba construyendo tenemos a los niños nos han mandado muchos dibujitos tenemos por acá un poco la pared disléxica del deni que se pone a dibujar y hacer cositas y aparece después por acá tenemos una una pata de vaca por acá tenemos los materiales que vamos a usar hoy y por aquí tenemos la mesa que vamos a usar hoy verdad me voy a sacar el traje me voy a poner de cocinero porque es lo que los niños quieren un cocinero con estilo un cocinero de esos que miran en la tele en youtube y dicen que cocinero no digan nada pero estaba estaba colgando el traje verdad tiene que estar colgado como siempre nada de andar tirando las cosas por ahí colgamos el traje volvemos a nuestro lugar de trabajo hoy hace un ratito estaba picando los quesos picando y se ve en brillo vamos a hacer un poco de la masa que vamos a utilizar para la masa bueno lo anote por aquí no sé si se ve lo anote por acá 750 gramos de harina medio litro de leche 70 gramos de manteca media cucharada de sal levadura y un huevo la levadura la tenemos que usar en un vasito con agua tibia que me dijeron que en realidad no hice ni puto caso de lo que me dijeron y desgraciadamente lo voy a tener que hacer calentar un poco de agua o pedir ayuda para que me den un poco una mano de la gente profesional del fondo que es la que sabe yo solamente soy el espejo acá la venta de humo tenemos la levadura por allí tenemos la leche esto lo podemos dejar por aquí la levadura la leche tenemos el medidor porque hay que usar el medidor un poquito de sal que nos pide un poquito de azúcar porque vamos a hacer unos bizcochitos dulces tenemos la harina la harina que la vamos a pasar a a nuestro bol para poder pasar después tenemos la manteca sin sal manteca sin sal que vamos a utilizar hoy 75 gramos era tenemos el bueno el pintador este famoso que usan para pintar los bizcochitos para que queden maravillosos un huevo que fue lo que les dije un huevo el pintador maravilloso y tenemos lo mejor que he visto en la cocina un palo que te pega cada palazo profesional aparte que vos lo agarras y lo agarras y lo agarras y lo agarras y como que gira solo vamos a tratar de juntar todo ahora que es la harina primero verdad cámara la harina primero metemos la harina primero maravillosamente metemos la harina se va la harina se va la harina me dicen ahí que tiene que subir le tenemos que meter el medio litro de leche a la harina ¿verdad? ¿verdad? cámara medio litro de leche que se va a ir para adentro apoyamos para tener mejor consistencia medio litro de leche que en realidad la leche la leche vamos a cortar la manteca los 75 gramos y vamos a pedirle a las chicas que están en el fondo ahí a ver si me lo pueden calentar en el en el ahí no hay medio litro ¿eh? ahí no hay medio litro ¿cuánto hay acá? en el puntito naranja tenés una taza acá hay una taza ¿verdad? hasta el puntito naranja y acá hay otra taza porque dice 500 mililitros cámara esto lo vamos a hacer de una sencilla manera que significa es lo metemos en la taza que mi mujer quiere meter en taza metemos acá primero metemos acá la leche metemos la leche porque la vamos a meter al micro un minuto por ahí más o menos del micro con los 75 gramos está ahí metemos ahí adentro de la lechita cerramos el frasco maravillosamente, maravilloso esto va para la heladera esto va para la heladera que ya lo vamos a guardar tenemos la leche por aquí tenemos esto por aquí voy a calentar esto y ya regreso muchachos esto es de micro un minuto un minuto un minuto en el micro un minuto por ahí un minuto por ahí mandamos para para prender el teléfono un poquito y poner a la gente que estamos en vivo porque hay que estar en vivo, ¿verdad? bueno, se está prendiendo el teléfono ahí cuando se logre prender mando el link del enlace bueno guardamos la leche guardamos la manteca una cosa muy importante guardar la leche y guardar la manteca para que no se ponga triste, ¿verdad? porque viste que últimamente se pone triste la cosa entonces guardar perfecto maravillosamente maravilloso guardamos la leche guardamos guardamos todo dejamos la sal por acá que lo vamos a usar dejamos la guardamos la levadura guardamos el azúcar dejamos todo por aquí que lo vamos a utilizar para los siguientes momentos tropicales ¿cómo quedó el decorado? ahora noto un poco una pinceleta por ahí tenemos un metro tenemos una espátula la cuchara de obra por ahí tenemos el nivel el martillo de golpe de goma martillo de goma y tenemos los utensilios que tenemos que tener en una cocina ¿entendés? porque si te pones muy rústico agarramos el martillo y ¡tac! y le damos si hay que levantar pared agarramos la cuchara pero por el momento estamos en la segunda parte la parte más difícil la parte de ven y cocina al 2020 pero con las herramientas que tiene ¿verdad? tranquilo escuchame una cosa acá para acá la pregunta del millón ¿metemos la levadura acá adentro con la leche y todas las manos? la leche un minuto ¿verdad? estamos más de un minuto ya o ya pasó el minuto creo ¿ya se cortó? no, todavía no todavía no perfecto bueno sonó ya el microondas vamos a ver si calentó la leche metemos las cositas acá amasamos acá pim pum pam y empezamos a hacer los triangulitos para hacer los bizcochos un mate por favor que se viene se viene un mate por favor gracias se viene el mate la masa está la masa está la voy a hacer ahora en este momento ¿tú quieres también intervenir en el vidito? bueno la mazadora nunca la trajiste la mazadora todavía no todavía no está en la larga ya lo vamos a arrasar vertimos adentro del recipiente ¿no? sí, sí me viene el carajo todo nos tomamos un matecito qué bueno que está hey, cámara la cámara está ahí como que está tu pelo tenés que venir de este lado de este lado acá cocinamos acá junto con la Jasmine hay que hay que hay que sacarse el abusito o remangarse o algo vamos 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 a hablar con la tía ya vamos hablar con la tía ya que saque la ropita porque si no tenemos problemas después después de venir la culpa ¿sabe quién es? no tienen que asociarse tienen que llevar esto nada más perfecto perfecto tienen que llevar esto no pasa nada tengo que ver con la tía pero no tiene otro uniforme claro y no sos tú el que soy el lado no, nada y mañana no te dispuestas claro igual tengo más café así para el hecho eso es por el hecho preciso la de la revisa que están jugando para ver muchachos sacame la tablita por este lado por favor por favor si por favor la tablita esa me la saca por favor gracias muy bien perfecto muy bien muy bien muy bien ya tenemos la masa ya tenemos la masa supuestamente pronta ¿verdad? esto lo vamos a dejar por aquí bien esto lo vamos a dejar por aquí para, para, para traeme la larga y la gorda que te lo había pedido por favor enchufamos el amasador y lo hacemos con la amasadora que es más fácil también ¿qué? ¿cuándo te la vas a las manos? porque viniste a las cuales están metidas en las manos y a veces y la gente allá que grita de fondo y dice una medadita a la carrera que sale todo en el video ¿viste? porque tiene que ser tiene que esas cosas tienen que pasar tiene que pasar muy difícil lo remarcamos bien está tiene que pasar cuidado gracias tiene que pasar las cosas tienen que pasar tiene que pasar muy bien perfecto lo importante es a mí a ver ¿qué es lo importante? es que salga delante de la cámara y que te diviertas ya está lo otro no le importa pero no ok está maravilloso porque lo vamos a comer nosotros ojo ojo metemos ahí así con cara de asco porque ojo ojo que va ojo que va bien perfecto para 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 un poquito que para un poquito para un poquito tenemos la amasadora muchachos ahí no ve la gente ¿no? no ve la gente ¿no? le habíamos hablado que de este lado bueno así por favor así del costadito siempre por afuera siempre por afuera con esa técnica que te gusta a ti por afuera ¿ah? perfecto voy a buscar el termo del mate ¿ya vengo? ¿seguir revolviendo ahí? dale perfecto ¿y me puede servir el mate por favor? si como no te hago un mate affuera ¿hab standing? ¿de ese God 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 para Listo, muchas técnicas, muchas técnicas, por favor, le pido permiso, entrego el termo y el mate, bien, maravilloso, con la cuchara, con la cuchara, bien, maravilloso, 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 dejamos el termo y el mate para allá, bueno, si es para hoy mejor, verdad, a ver, dame, ponle la manito ahí, por favor, perfecto, 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 está, 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 gracias, gracias, le voy a poner el otro lado allá, dale vuelta, por favor, gracias. ¿Para qué? Y claro, vas a dar mate, muchacha, ¿qué te piensas? Ah, no, no, chiquita, nada. ¿Cómo, Lena? Para, que estoy haciendo un bizcocho y que quiere también que te sirve mate. No, yo estoy haciendo un bizcocho. Tengo el bol acá, metemos el bol, precisamos, ¿sabes qué precisamos? ¿Qué? Que le pidas a la gorda, el cosito para enganchar acá, porque si no, no engancha, y esto lo tiene que usar ella, que es la que sale, ¿verdad? Si. Si no, vamos a hacer, el cosito para que enganche acá, para poder apasar, porque si no. Tenemos que apasar a mano y nos pinta. Nos dicen de fondo que antes de empezar a grabar tenemos que dejar las cosas prontas. Totalmente de acuerdo. Yo la pongo, yo la pongo, yo la pongo. Totalmente de acuerdo. No, para, para un poquito, para, para. Escúchame, escúchame, para. No. Primero eso. Primero eso. Si, si no sabe, no invente, porque si se rompe, ¿sabes qué va a pasar? Nos revienta la cabeza. Pero para así, ahí. Está, perfecto. Muchas gracias. Giramos acá, la inventamos al 30 a 40. Perfecto. 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 Que bate, que bate. Ahí está. Tu vas a pasar con la mano, yo, que le pongo. Ahí supuestamente esto. A ver. Tendría que ser un polvique. ¿No? Lo pusiste mal, ya te digo. Lo puse bien. No, lo pusiste mal porque está en bajada. Lo puse bien porque tiene que estar en sí. No puede estar en bajada. Cállese la boquita, por favor, y vaya para el otro lado del mostrador. Gracias. Sigue jugando con esto por allá. Gracias. Son tales. Me había pasado la línea, tenía que estar enganchado. Está enganchado. Está enganchado. ¿Viste? Acabó. Yo soy la vieja escuela, muchachos. No, de la escuela de antes. Amasaba a mano. Ya no corre más esa. Ahora tenemos una cosa maravillosa que es un invento del dos mil no sé cuánto. Maravilloso, maravilloso. Mirá, 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 mirá cómo amasamos nosotros, ¿verdad? Qué técnica de correr. Después hay que usar el palito ese. Yo lo uso. Yo lo puse con la mano. ¿Cómo? Puse con la mano. Yo lo puse con el aceite. Obvio. Bueno. ¿Qué te puedes usar? ¿Qué te puedes usar? Hay que esperar ahora que... que la máquina ande. Hay que esperar que... sea la masa maravillosa. Le subió un poquito la potencia. Eh... Y cuando se haga la masa maravillosa... Yo. Hay que esperar una horita. Una horita que supuestamente se llama leudado, eso. Yo no lo sabía, porque soy amateur. La profesional es mi mujer. Yo soy amateur. Pero como me acuerdo un poquito las cosas, me dijo... Tenés que hacer la masa, tenés que esperar que leude, y tenés que... ¿Verdad? Porque la gente... Te pone excusas para todo. Está con las excusas. ¡ & &.. Y vos tenés mucha teta! Jijiji. ¿Cómo? Que tengo ¿qué? Tengo teta. Tengo teta. Dice..., Dice... Tengo teta. Dice... Pero tengo una corbata maravillosa. Tengo tetas Me falta el plumero Y hacemos todo ya, muchachos Hacemos la cocina, cocinamos El plumero Habrá mucho Resongo poco ¿Quién es la que resonga? La ley, ¿verdad? ¿Quién es la ley? La que está allá La que se hace es la que no ve La que se hace es la que no ve, ¿eh? ¿Por qué resonga? Entonces, ¿cómo no quiere ver tanta injusticia junta en su cocina? Porque esto es una injusticia Le estamos agarrando la cocina y se la estamos desarmando Pero está, ella no quiere ver Entonces se puede dejar de la cámara ¿Le subimos un poquito la velocidad? Mi amor El mejor invento de cocina que te puedas hacer Una mesada de vidrio que la cosa no se mueve Es maravilloso, mira esto Me pierda el vidrio Maravilloso Bueno, la cocina la inventamos La inventamos nosotros Todavía no está terminada O sea, falta el frente acá Falta la baldosa por acá Igual está ambientada a mi manera Porque yo, lo que me gusta hacer es, bueno La cuchara y un par de cosas Esto también me gusta Lo voy a hacer también Lo partí un ratito Entonces hacemos Pegamos un par de baldosas Un rato Cocinamos otro rato Logramos que la gente nos pueda comprar lo que estamos haciendo A ver si no se puede A ver si se puede Pero nos divertimos Importante divertirse, muchachos ¿Se ve acá? Pero a mi me tienes que escuchar Pero eso es lo que se tiene que ver La mágica avanzadora Lexa Pide un cual pro 150 Con 6 modelos de velocidad Porque tiene una velocidad Promedio de Porque nunca vi La ponemos en 3 ahora Para aflojar un poco Viste que después de un pique largo Si estamos corriendo mucho Tenemos que aflojarle un poco Entonces arrancamos con la caminata Porque la masa es así también Si le metemos la caminata Queda más flexible, ¿verdad? Un pique, una caminata Un pique, una caminata Si no, nos matamos No hay que matarse, muchachos Ya queda poco La vida es corta, muchachos Después antes de divertirse Se sacaron la brilla Ahora le falta la vida Y no, mirá Ahora, ¿qué? Que dice la niña Ya que nos escucho, nos escucho Que hablas mucho Que te calles Me tapo la cepita Porque me dice que tengo teta Se te ve la otra Listo Se te sigue abriendo Bueno, háblalo un poco Háblalo un poco ¿Cómo ven la indumentaria El de hoy? Viste con De todas esas poses De todas esas poses Tiene que sacar la miniatura, muchachos No duermas Bate, por favor, para la cámara Camara, abate No me estamos No me estamos Están como que se bando yo Te llevando yo Te estoy hablando Te estoy hablando un mate Te estoy llevando un mate Te estoy llevando, te estoy llevando Hay que ser divertido con todo Con la niña, contigo Vamos ahí, ¿no? Tirando manotazo No, pero yo te digo Vale bien ¿Tiene agua? ¿Tiene agua o no tiene agua? Le dice Tenemos una cosa Acá Que te voy a convidar Un quesito Para ti Un quesito por ahí atrás ¿No? ¿No? ¿O ustedes tampoco? Otro por acá Lo vi de la gente ¿Otra mi? Bien ¿Cómo? Está clenso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo cansamos de frutar Lo cansamos ¿Te terminamos? ¿Está? ¿Esa es la primera parte? Bueno La batería baja Ah Esa es la primera parte Ahora La grabamos una hora ¡Ajá! 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 ¡Gracias!